Hay una página, la que les estoy mostrando en Facebook, que me llama mucho la atención. Ya he visto otra semejante en relación a este tema. Estos podrían denominarse los disidentes de Todos Somos Ayotzinapa. Ellos se ponen Yo No Soy Ayotzinapa. Es esta página y obviamente sus publicaciones, híjole, dejan mucho que desear. En serio, pueden ustedes entrar a verla para que se den cuenta de qué se trata. Ellos exponen su punto de vista de manera muy peculiar. Dice, es gracioso, a todos los que son Ayotzinapa les hacemos preguntas de su tierra y no saben. Yo, bueno, tiene cinco mil seguidores, llegó a cinco mil seguidores, aquí lo dice. Les mandé un mensaje. Este mensaje es el que les mandé. Obviamente aquí borré mis mensajes y las personas que tengo agregadas para que no se lean. Les digo, hola, saludos. Es interesante lo que hacen, aunque no estoy para nada de acuerdo con la forma. Y obviamente difiero completamente con lo que piensan. Pero me parecería muy interesante tener un debate con ustedes. Más bien, no debate, sino una charla en la que expongan sus motivos. Tengo bastante más difusión que su página y podemos subirlo a mis espacios para que la gente lo vea. ¿Se atreven? Les dejé este mensaje a ver que me contestan. Y la verdad es que a mí me gustaría escucharlos. Porque, puta, de verdad no logro entender cómo estas personas, el administrador, administradores de esta página, son tan insensibles ante el dolor de estas personas que que padecieron la tragedia de que les desaparecieran a sus hijos. Parece ser que las personas que hacen este tipo de páginas se olvidan de ese pequeñito detalle, que todo empezó por eso. Y me llama la atención también que ellos son los que nos dicen violentos a nosotros y que hagan publicaciones como esta. Y los soldados no hicieron nada en relación a lo que fueron a hacer allá afuera del batallón 27 en Iguala. Me parece que fueron en este caso los papás de los maestros de la coordinadora, creo. Bueno, ahí se ve la imagen. Algún grupo fue allá. Y esta pregunta, ¿y los soldados no hicieron nada? Es que es brutal, es como estar diciendo hubieran salido, es casi casi lo que dijo el pendejo de Murillo Karam, casi casi lo que dijo, qué bueno que no hicieron nada los soldados porque si hubieran salido, si hubieran salido los soldados se habrían puesto del lado de la policía. Y entonces habría estado más feo. Es casi casi lo mismo. Y por ejemplo suben imágenes como esta, ¿no? El gobierno ya manda infiltrados cada vez más jóvenes burlándose, ¿no? Porque aquí hay un niño. Y estas, cosas como estas, miren. En un grupo de ventas, Trueca y Iguala, vi una publicación en la una que, bueno, aquí se equivocó al escribir, en la que una persona sugirió reunirnos para impedir que hagan destrozos. Y me dio curiosidad. ¿Ustedes estarían dispuestos a ir, no para enfrentarlos, dice, sino para no dejarlos que hagan lo que quieran? ¿Por qué la policía no hace nada? Es que no sabe escribir el hombre este. Porque la policía, supongo que quiso decir, porque la policía no hace nada, la verdad, como invitando a la policía a que haga algo, ¿qué querrá que hagan? De verdad, me causa mucha duda. Quisiera hablar con el dueño de esta página, el administrador. Dice, Iguala, cuna de asesinos, Ayotzinapa, escuela de vándalos. Así hay que contestarle a esos tipos. Vean ustedes. Entren a revisar su página, obviamente. Yo no los invito a que le den me gusta, menos que estén de acuerdo con lo que publican, ¿no? Pero este video se lo voy a poner ahí en el mensaje que le mandé. ¿Saben qué? No creo. No creo que se atrevan. No creo que se atrevan. Definitivamente no se atreverían a... Estoy seguro que no se atreverían a un debate. Pero bueno, vamos a hacerle la lucha. Vamos a hacerle la lucha. Según esto dicen que son de Iguala, yo no lo creo. No lo sé. Habría que escucharlos. Ahí les dejo el video, compas. Saludos. No, 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 no Gracias por ver el video.